¿Qué es la historia de Laura Tinajero? Fiestas, populares, escribir, escribir. Estudió en la Universidad Pablo de la Vide, donde se licenció en Humanidades y ella cuenta algo muy bonito y que dice mucho de la universidad. Resalta que gracias a sus profesores y a un sistema novedoso que en aquel momento comenzó en la facultad donde estudiaba, pudo tocar muy de cerca el mundo de la investigación que la apasiona y no ha abandonado. Laura, hola. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Ya con lo que ha dicho ella, ya no sé qué voy a decir. Aquí, bueno, aquí la primera fotografía que veis es mi lugar de trabajo. Yo no tengo despacho. Me pongo en mi sillón y mi perro observante siempre. En primer lugar, quería dar las gracias a Isa por esta oportunidad y por cedernos este lugar tan importante como es el CICUS. Y ya digo, la primera sorprendida he sido yo porque hace una semana no tenía ni idea de que iba a estar aquí. Así que muchísimas gracias también a los que estáis aquí aportando vuestras iniciativas. Como ya ha dicho ella, soy licenciada en Humanidades y aparte también soy profesora. Y debido a la falta de trabajo, a esos trabajos que digamos que no son estables, un día me dio por ponerme a escribir. Aquí escribí mi primera novela, una novela dialogada, centrada en la Sevilla del 29 y está basada en hechos reales. La escribí en apenas dos meses y se llama El gramófono de Heringer. Como tampoco tenía mucha idea de lo que es el mundo editorial, directamente la puse gratuita como veis ahí desde redes sociales. Y ya más adelante la pusimos también gratuita gracias a la ayuda de mi marido en mi blog personal. Era un blog que estaba lleno de artículos de opinión, de artículos de investigación histórica y antropológica. Y la verdad es que gustó bastante. Yo en principio no pensaba que a la gente le iba a interesar leer algo que yo había escrito en el salón de mi casa. Y que era muy íntimo, porque era la historia de una persona cercana a mí y jamás pensé que a alguien le iba a gustar. De hecho ha gustado tanto que hemos llegado hasta día de hoy, llegamos a 4.000 descargas gratuitas del gramófono de Heringer en versión PDF. Y bueno, la gente rápidamente me pidió una segunda parte que no estaba planificada y ya me tuve que poner a trabajarla. Como veis aquí, la portada que veis es la portada no oficial, que es un cartel de la exposición del año 99 de Francisco Pobos, que su nieto a través de redes sociales me la cedió siempre y cuando esta versión fuera la gratuita. Donde aparecen los tres personajes principales de la novela, curiosamente. Salen las dos chicas pelirrojas y un chico moreno ahí un poco misterioso. Además de esto, me dedico también a la investigación, como ya he dicho, antropológica. Y en este blog, este es mi blog, es un blog bastante sencillo. Hoy podéis acceder a todas las novedades ahora literarias y antes de investigación sobre temas como fiestas religiosas, conflictos de religión del siglo XVI, el movimiento de antiglobalización, literatura medieval femenina, al Andalus... O sea, hay un poquito de todo, ¿no? Y ahí sigue, o sea, es una amalgama de todo lo que yo escribo. Lo pongo ahí como si fuera una página web, porque tampoco sabía dónde ubicar todo esto. Y ahí está, ¿no? Es la primera novela, después una segunda que se llama Diario de Galera, que es la que me han pedido los lectores. Y ya decidí, porque claro, ya la gente no solamente quería descargar la novela en su casa, llevarla a la imprenta y sacarla, ¿no? En papel. En papel, y querían el libro, el libro. Entonces decidimos cambiar las portadas, unas portadas con muchísima verdad, porque las letras que veis ahí son postales de dos personas que se intercapeaban en el año 27, de una pareja de novios cercanos a nosotros. Y entonces ahí está, ¿no? Son dos portadas parecidas, pero con un tema muy diferente. En la primera novela es un poco más festiva, ¿no? Más alegre. Y en la segunda vemos ahí un edificio un poco extraño, que es la imagen de la galera de Alcalá de Henares, de la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. Que la pusimos ahí como motivo principal. Porque, bueno, no voy a desvelar, pero la protagonista desde primera hora está encerrada en la cárcel. Aquí unas cuantas de fotos sobre las presentaciones. A mí me gusta mucho tematizar cuando hago una presentación. De hecho, en la que hice en Castilla y Blanco lo hicimos en una casa de los años 20. Y intenté disfrazarme de los años 20. Intenté implicar a la gente para que viniera con un toque años 20, un collar, algo. Pusimos música, se hizo una lectura dramatizada y algunas fotos también que representan un poco todo lo que es la novela. También en mayo, en marzo, perdón, del año pasado, hicimos una presentación con otros compañeros en Triana, pero era una presentación temática sobre Sevilla durante el siglo XIX y XX. A mí me tocó hablar de la primera mitad del siglo XX. Y básicamente es eso. Lo mejor quizás, o lo que mi madre puede decir que está más orgullosa, es que todo esto ha tenido una repercusión en prensa, en prensa escrita, en diarios locales, por ejemplo, diarios de Sevilla, y también en radio. Yo jamás había ido a un estudio de radio y fui a Canal Sur con Luis Vara. Era toda una responsabilidad. Y es algo que sigo disfrutando. Soy un aprendiz totalmente, porque no sé manejarme en los medios, pero que es bastante interesante y bastante mágico. Jamás pensé que en un año y medio me iba a cambiar la vida tanto. Y la verdad es que cuando estás en una situación laboral tan estanca, es muy complicado ver más allá. De que has estudiado cinco años, te has preparado, pero claro, no has estudiado ingeniería, has estudiado humanidades. Y aquí voy a explicar un poquito. Tengo tres proyectos en mano, estoy escribiendo tres novelas al mismo tiempo. La primera es en La Mina, Villanova del Río Mina, en Sevilla. Y es una historia centrada en este lugar tan mágico, un lugar al que yo iba desde pequeña, y que tiene tantísimo patrimonio que enseñar. Y la historia está tratada de una familia minera en el año 36. No voy a decir qué tipo de género es, porque la gente piensa, ¡ay, será histórica! Es histórica, pero tiene también otros tintes. Ya se irán descubriendo. Y justo este domingo me voy a meter en el Pozo 5, si me dejan, con casco incluido. Porque quiero ver qué se siente debajo de tierra. Esta sería la parte de la mano. A ver si pasa para... Ah, ok. El siguiente proyecto que tengo entre manos es una novela sobre el final del siglo XV y principio del XVI en Sevilla. Es una novela con una documentación brutal, porque además yo soy muy, muy, muy meticulosa en el tema de la lingüística. Me gusta que se entienda el libro, pero que más o menos esté escrito como si fuera del siglo XVI. Entonces me voy a la Celestina, me voy al Decameron, me voy a tanto el libro, el Decameron es anterior, pero para buscar ese léxico específico para cada cosa y esas costumbres que se tomaba, por ejemplo, cuando alguien estaba malo de la garganta, que dice tú, ¿qué se tomarían? Pues eso, está ahí perfecto, vestuario, todo, ¿no? Me gusta que esté todo muy bien caracterizado. Y bueno, se antoja bastante larga, vamos en las tres novelas, vamos por el sexto capítulo. Y la última, me he ido fuera de Sevilla, que todo el mundo me dice, siempre escriben en Sevilla, y me he ido a un lugar que no conozco, pero que es súper mágico para mí, que es el Coyoacán de los años 50 en México. Y curiosamente, como ya sabéis, allí nació Frida Kahlo y pasó sus últimos días. Esta novela mexicana que yo le llamo, trata de los años 50, pocos meses antes de morir Frida Kahlo. Y también tiene una base histórica muy fuerte, pero con un género que estoy también empezando a trabajar. Y finalmente, tengo otros dos proyectos más en mente, que no aparecen en diapositivas, y es en la publicación de lo que será mi tercer libro literario, que es un libro de relatos, de ocho relatos breves, de diferentes temáticas. Y también, de casualidad, un día en el autobús me encontré con la protagonista de mi primera novela, exactamente igual, era una chica que se parecía muchísimo, hablaba de la misma manera, e incluso había leído el gramófono, y le gustaba el teatro. Y dijimos, pues vamos a gastar el gramófono a teatro. Y nada, eso es todo. Como veis ahí, yo soy... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!